Todos los directivos, todas las personas que salieron en España ayudaron bastante. Bueno, entonces se lo hicieron rápido, él llegó al hotel y jugó normal y creo que hizo un buen partido. ¿Fue un exceso de parte de la policía española lo que pasó con ustedes? Claro, creo que no nos entendimos en una parte, ¿no? Yo creo que si hubieran hablado, hubieran dicho que cométanse o algo, que se está saliendo de control, creo que hubiéramos entrado, pero en este caso el hinchado no estaba haciendo disturbio, para nada, y cuando pasó el problema ellos tampoco se metieron, o sea, todo estaba controlado, pero yo creo que no estuvimos de acuerdo con las cosas. Más allá de eso, en lo deportivo, ¿cuál es el balance de estos amistosos, Alemania y Narrojas? La verdad que son un equipo muy competitivo, y de todos los amistosos que hemos tenido, yo creo que esto ha sido lo mejor. A la evolución de la página ahora, ¿viste que es el sorteo de la cosa americana, de los rivales de la U? Sí, la verdad que los rivales están fuertes, hay un grupo difícil, pero bueno, se puede jugar de igual a igual con cualquier equipo, y creo que comienza la evolución en Argentina, y el equipo está bien preparado. ¿El momento de Herrera ahora te provoca la competencia? El momento de Herrera. La verdad que Herrera viene bien, viene trabajando bien, está tocando goles, y creo que eso es importante, porque el campeonato es largo, y vamos a necesitar de todo. ¿Se explica que nadie tiene el puesto comprado? Claro, nadie tiene el puesto fijo, yo creo que tenemos que trabajar duro, y el que está mejor preparado tiene que jugar, ahora de verdad es el delantero que está haciendo goles, está encajando en la idea de poder profe, y bueno, yo creo que va a seguir, y yo voy a seguir en casa. Alex, ¿cuánto preocupó el hecho de no haber tenido remates al arco, en los dos partidos, en la estadística de remates directos, eso cuánto preocupó, se conversó, allá también lo habló el profesor Juan en la conferencia? Sí, la verdad que sí, pero bueno, son equipos difíciles, equipos que tienen un hecho físico, que corrieron todo el partido, y yo creo que bueno, eso también influyó bastante, porque es un esfuerzo físico muy diferente a todo lo que nos ha pasado. Luis Valio, gracias a...